Hola, nuevamente yo estoy por aquí para contarles algunos regalitos que llegaron de Pommies y Pommies Familia me eligió como una de sus voceras de la marca así que les quiero mostrar, yo sé que a ustedes les encantan mucho los regalos que me llegan y pues gracias a Dios llegan así que les voy a mostrar un poco de lo que trae esta cajita bueno, llega esta tarjetita que viene acá y dice voceras Pommies, gran noticia, aprovechamos para contarte que nuestra agua micelar ahora tiene más contenido sí, 220 ml para que puedas cuidar tu piel por mucho más tiempo y me encanta que entre más grande, mejor sí, de verdad, a ver, yo no he usado el agua micelar de Pommies luego les voy a estar contando cómo me va con ella y bueno, pero nada, dice que es para todo tipo de piel con extracto de alga marina y provitamina B5, desmaquilla limpia y remueve las impurezas dice que no necesita enjuagarse y no deja sensación grasosa pues nada, vamos a ver cómo me va dice, pruébala y compártenos tu reseña ah, ok, y por el otro lado dice hola Claudia, este es nuestro envío número 2 por esta razón te enviamos dos muestras de dos productos diferentes para que los compartas con una de tus amigas así juntas nos contarán qué les parece bueno, dos aguas micelares wow esta cartera que me parece muy linda realmente el material es bastante resistente es una lona muy, muy chévere sobre todo para los viajes cuatro bolsitas de rueditas faciales una ruedita que es esta esta bolsita que viene así con esto en azul es especialmente para pieles sensibles y estas que son las rueditas originales las que son naranja y eso es importante que lo tengamos presente yo no sabía que tenían dos tipos de rueditas dice rueditas desmaquilladoras para todo tipo de piel entonces el envío fue así, dos y dos bueno, pues yo ya sé con quién lo voy a compartir así que después les estaré contando en redes sociales para que vayan y vean la opinión de ella y pues bueno, me encanta wow me encantó, me encanta que la botella sea grande 220 va a durar mucho más que lo que normalmente dura el agua micelar me encanta, déjenme saber si quieren que les muestre cómo uso el agua micelar y sobre todo cómo me va con las toallitas con las rueditas, perdón a mí me encantan las que son acolchadas creo que la sensación en piel es muchísimo mejor que las otras pero, ojo, eso lo digo porque he usado otras marcas pero no he usado pomis entonces todavía como que les debería la reseña exacta y perfecta de cómo me fue con los productos de pomis en cuanto a las rueditas mmm, con lo anterior que me llegó de pomis me fue muy bien, muy bien estoy matada y enamorada déjenme saber más bien se me ocurre de pronto una rutina de limpieza facial creo que sería eso no tanto la rutina de noche ni de día sino más la rutina de limpieza cómo limpio yo mi rostro con los productos de pomis así que en los comentarios por favor déjenme saber si les gustaría ver este video para grabarlo y subirlo lo más pronto posible y pues hasta aquí llegó la intervención con los regalos de pomis me encanta compartir con ustedes y me encanta también leerles así que déjenme abajo en los comentarios saber cuáles de estos ustedes ya usan y sobre todo si ya tienen su cuenta de Instagram les invito a seguirme y por allí ver otros videos que hago que también subo por allí al canal de Instagram TV me alegra poder contarles que soy una vocera pomis y mostrarles los regalos que ellos me envían la verdad es que siempre la marca manda demasiado amor en sus regalos y pues eso me encanta así que déjenme los comentarios abajo si les gustó este video regalenme un like y nos estamos viendo que Dios bendiga tu vida tu corazón y que te llene de mucha paz y tranquilidad para que puedas enfrentar cualquier cosa que se te presente en la vida ya sea bueno o sea no tan bueno pero que Dios siempre sea tu centro y tu compañía permanente besitos y abrazos chao chao